En la actividad conversando con el comisionado residente Pedro Pierluisi en Mayagüez, el presidente del partido Nuevo Progresista discutió varios proyectos de desarrollo para la zona oeste del país con el movimiento Mayagüez Pro Desarrollo del Oeste. El proyecto principal es el embarce casey, que es con respecto a la escasez de agua, mucha gente entiende que no, pero que puede suceder en la región oeste. Tenemos el comisionado, pensaba montar, en aquella ocasión nos dijo que pensaba montar una oficina y queremos saber si eso se va a realizar. Tenemos también proyectos relacionados a turismo y de desarrollo económico. Ante la difícil situación económica que atraviesa Puerto Rico, el líder Nuevo Progresista apuesta a las alianzas público-privadas para lograr estos proyectos. Nos exhortea que utilicemos el mecanismo de las alianzas público-privadas para sacarle, explotar el potencial que tiene tanto el puerto de Mayagüez como el aeropuerto de Aguadilla. Ese puerto y ese aeropuerto son la entrada y la salida del área oeste. Si los tenemos a la altura del siglo XXI, yo sé que la calidad de vida va a mejorar sustancialmente en esta región. En referencia a su aspiración para la gobernación, indicó que está enfocado en trabajar y no en campañas políticas por el momento. Yo ahora estoy enfocado en trabajar, trabajar como comisionado, trabajar como presidente del Partido Nuevo Progresista, fiscalizando esta administración, ofreciendo propuestas, soluciones, en Washington defendiendo nuestros intereses, representando como es al pueblo de Puerto Rico. Estoy enfocado en eso. Pero en su momento se hará el anuncio y en su momento tendremos una campaña. Desde Mayagüez les informaron Luis Ortiz y Jacqueline Martínez.